Borrachera Uy, que te quiero tan fiera No me arrimo a tu quimera lisonjera No me trago tu changüí Borrachera Bocha, bochornosa y fulera Fiel amiga, mala consejera Lentejuela Que me dio su frenesí Borrachera Tanto vino, tanta caña Fama de peor calaña Calecita Alucinada Hoy yo canto para ti Escalera Tan subida y tan bajada Sin descanso y con baranda Primavera Primavera Que me hizo tan feliz Pasajera Fuse la gente en tren de espera Alas bien infladas Alas bien infladas vuelan Son cometas que piruetan En el aire para mí Borrachera Tanto vino, tanto, tanto Flor de mi peor espanto Colegiala y proxeneta Hoy yo canto para ti Borrachera 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 Tanto vino, tanta caña Fama de peor calaña Hoy yo canto para ti Hoy yo canto para ti Brunilda Brunilda estiró el mantel Pensó Qué lindo que queda con la pared roja al fondo Acomodó Acomodó las flores en el jarrón Y encendió la radio Había empezado Hacía un minuto Su programa favorito Afuera llovía La lluvia La lluvia siempre La hacía pensar En cosas lindas Y en cosas feas Sintió por un segundo La lengua del pasado Abriéndole los labios Te quiero, le dijo Como ya nunca Volveré a querer Y ella Murió un instante Duró la eternidad El filo del jamás La volvió a tocar Brunilda Tan linda Contra la pared Brunilda Tan linda Contra la pared Con el ¡Suscríbete al canal! ¡Contra la pared! ¡Suscríbete al canal! 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 Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Sabes tú que en mi ciudad Algo nunca pasa Son palomas y plazas Sales tú de mi ciudad Solo algunos salen Dos amigos y un hada Árboles dormían y tú aún despierta ¿Qué vas a encontrar? Adentro de una taza Puedes enamorarte de mí Si quieres Pero y si tu amor No está en la primavera Ni en la ciudad entera No está en la primavera Ni en la ciudad entera Sabes tú que en mi ciudad Algo nunca pasa Son palomas y plazas Sales tú de mi ciudad Solo algunos salen Dos amigos y un hada Árboles dormían Ni tú aún despierta ¿Qué vas a encontrar? Adentro de una taza Puedes enamorarte de mí Si quieres Si quieres Pero y si tu amor No está en la primavera Ni en la ciudad entera Ni en la ciudad entera No está en la primavera Ni en la ciudad entera No está en la primavera No está en la primavera Sabes tú que en mi ciudad Algo nunca pasa Son palomas y plazas Sales tú de mi ciudad Solo algunos salen Dos amigos y un hada Sabes tú que en mi ciudad Algo nunca pasa Son palomas y plazas Salas tú que en mi ciudad Sales tú de mi ciudad Solo algunos salen Dos amigos y un hada Salas tú que fucks Salas tú que en mi ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tanto problema que tenía, tu sutil humor e inteligencia, le pusieron luz a mi vida. El azar saltó en mi corazón, harto de mi suerte descocida. Se puso el vestido de salir y pidió hora en la peluquería. Todo puede ser como lo soñé, dame otro beso bolchevique. El silencio comerá una canción, ya no quedan prisas ni estridencias. Nubes en el cielo me recuerdan que todo es metáfora y elocuencia. Gracias por cantar esta canción, me silbó un gorrión en mi vereda. Hacen tantas ganas de bailar, el tiempo lo pide y todo lo arregla. Ángel de papel, frasco firme, tu piel, libros donde guardo mariposas. Todo puede ser como lo soñé, dame otro beso bolchevique. Bolchevique. La vida recién empieza, la frase tiene buena intención. La dicen los que me quieren, los que me cuidan el corazón. Las caras de los amigos muestran certeza en su expresión. Son ánimos anodinos, inútil bella su compasión. Resuenan en mi cabeza los versos de esta canción. La vida recién empieza. Los canto porque quisiera que a otro le sirvan, ya que a mí no. Resuenan en mi cabeza los versos de esta canción. La vida recién empieza, no está de acuerdo mi corazón. Los puertos, nuevos amores. Poner distancia, la distracción. Consejos como favores, puedo entenderlos, tienen razón. Resuenan en mi cabeza los versos de esta canción. Los canto porque quisiera que a otro le sirvan, ya que a mí no. Resuenan en mi cabeza. Resuenan en mi cabeza los versos de esta canción. La vida recién empieza, no está de acuerdo mi corazón. No está de acuerdo mi corazón. Resuenan en mi cabeza los versos de esta canción. No está de acuerdo. Entre piezas, pero un día las extraví en las fauces del tren fantasma. Boca, boca, boca Llena de dudas, desconciertos y hierbas de mala calaña Que vaciaron con desparpajo las alcancías De mi alma Alma, alma, alma Que perdía su calma, añorando el tiempo extrañado Gajo a gajo, me recortaba las puntas del pelo Que fue quedando en el vagón espantado Pantano, pantano, pantano Te nombro ahora flote del recuerdo inundado Ya que veloz hacia la luz corriste en los rieles del tren fantasma Yo, yo, yo Tuve un manojo de horas largas, plenas, almibaradas Pero un día las extraví en las fauces del tren fantasma Ya que veloz hacia la luz Ya que veloz hacia la luz Ya que veloz hacia la luz Ya estoy malherida Ya pude sentir La sangre corriendo por mis venas Ya estuve en prisiones, salté sin la red Bajé pantalones y me los quité Borré con la mano, escribí sin mi codo Creí en un código y lo violé Ya quise tormenta, bebí en el mar Mojé tu mirada alguna vez Ya estuve en la mira, lloré en un rincón Reí sin medida, ni razón Media la bebida, sin medias dormí Perdí los estribos y no los perdí Borré con la mano, escribí sin mi codo Creí en un código y lo violé Ya quise tormenta, bebí en el mar Mojé tu mirada alguna vez Ya estuve en la mira Lloré en un rincón Reí sin medida, ni razón Ah, 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 ah Ah, 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 ah Abro los ojos, no tengo miedo Que la mañana abre sus manos Hacia mí Alzo la vista Cozo mi cuerpo Hay tanta vida Que solo puede ser vivida por mí Quedan tantos caramelos Está tan azul el cielo Será tan hermoso el tiempo Por venir Lo que sea Lo que sea Abre los ojos, no tengas miedo, que la mañana abre sus manos hacia mí. Alza la vista, goza tu cuerpo, hay tanta vida que solo puede ser vivida por ti. Quedan tantos caramelos, está tan azul el cielo, que será tan hermoso en mi tiempo por venir. Quedan tantos caramelos, está tan azul el cielo, que será tan hermoso el tiempo por venir. Música 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 Música